Así es compañeros, a esta hora ubicada desde la comunidad de Monguala, en la Flores Lempira. Aquí los productores estaban preocupados porque debido a la cejía no habían podido sembrar el maíz, pero a mis espaldas pues una bonita parcela de Don Beltrán Cáceres, quienes pues ya tienen todas las expectativas altas para que el maíz pueda, ustedes lo puedan producir, pueda ser cosechado y también se pueda sembrar en otras partes que debido a la cejía no habían podido sembrar. Así es compañera Adriana, la verdad es que por el verano que ha habido, hasta ahorita pues se ha empezado a sembrar, esta pequeña parcela pues tiene mañana, tiene 15 días de sembrada, entonces esperamos que en Dios que siga lloviendo para que haya producción. También el colo fertilizante, aún no se ha fertilizado, pero los precios también han bajado considerablemente. Así es, ahorita pues esta temporada, hasta ahorita los precios han bajado a como estuvieron el año pasado, y ahorita bajaron bastante porque las fórmulas que estaban el año pasado, más de mil lempiras, a hoy pues están abajo de mil lempiras. Bueno, muchas gracias a don Beltrán Cáceres, un productor de la comunidad de Mongual en la Flora Lempira, donde nos ha prestado su parcela para poderle mostrar a ustedes lo bonito que está el maíz y esperando que haya buena cosecha, ya a finales, ¿de cuándo estaría esta cosecha? Pues de verdad que estaría como a principios de septiembre. A principios de septiembre esperamos comer maíz para poder hacer las montucas y los tamalitos aquí en el departamento de Lempira. Mi contacto a esta hora, compañeros, si no tienen consultas, les informó Adrián Oliva. Siento.